Cazanoticias de todo el país, no se quedan callados, denuncian porque el reportero es usted. Federico Acevedo, apicultor de Puerto López en Meta, denuncia mortandad de abejas por fumigación a destiempo. No soy el único apicultor afectado, esto viene pasando en realidad todos los años. Este año ni por más que las movimos y las movimos no fue posible salvarlas. Por lo menos en la ocasión anterior, yo perdí 130 colmenas. En total, entre todos los apicultores de acá se perdieron 480 colmenas. Investigaremos, hay que fumigar cuando es. Nos vamos para Fundación en Magdalena. Sara Rodríguez Peña denuncia que un transformador deteriorado genera peligro en el barrio Loma Fresca. Este transformador varias veces ha estallado poniendo en riesgo a los habitantes de la casa donde se encuentra ubicado y a la comunidad del sector. Actualmente está botando aceite y sus vigas están deterioradas. Electric Caribe desde el 2012 quedó en reubicarlo y al día de hoy no han hecho nada. Hacemos la denuncia por este medio para que la empresa reubique lo más pronto posible. Nos trasladamos ahora a Boyacá, en el municipio de Cucaita, Diego René Cortés. Denuncia que están sin el suministro de agua potable con las consecuencias de la falta de higiene en esta emergencia. Quiero hacer una denuncia a través del Casa Noticias desde el municipio de Cucaita, Boyacá, donde no contamos desde varios días, no contamos con suministro de agua. En esta época de crisis, en esta época de cuarentena, donde las familias están en sus casas, no contamos con el vital líquido. Y en Cundinamarca denuncian una vía deteriorada por falta de mantenimiento. En esa vía, Buenos Aires, El Triunfo, en Mesitas del Colegio, Aide Caballero denuncia. Hay mucha contaminación de moscos, de culebras, mucho pasto, demasiado descuidada. Hay una piscina que tiene un pozo de agua, una piscina, si es que se le puede llamar piscina, es un pozo de agua donde salen los moscos y lo pueden a uno infectar. Tenemos el video con su denuncia al WhatsApp 320-995-4854 en el Casa Noticias. El reportero es usted y nosotros, el puente con las autoridades para solucionar su caso. Y recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie.